Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos, año a año en primavera Una vez cuanto te quiero Por eso canto a mi babón Y este homenaje es para vos Y a cuatro vientos Que lo escuche el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol, cuanto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol, cuanto te quiero En mi corazón sos el primero Por hoy carbón, me corren por las venas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo He tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol Campeón del siglo Peñarol, campeón del siglo Peñarol Campeón del siglo Peñarol, campeón del siglo Grandes jugadores, que han demostrado en cien años ser mejores A pesar que otro soy yo, el viva siempre, Peñarón Campeón querido, Peñarón, me vuelvo loco Cuando perforando algún arquero Cierro los muros con pasión y elevo al cielo mi emoción Paso mi vida y religión, yo te venero Cuánto te quiero, Peñarón, cuánto te vio Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero, Peñarón, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Cuánto te quiero, Peñarón, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero, Peñarón, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Cuánto te quiero, Peñarón, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero, Peñarón, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece, año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión, tuya es mi vida Peñarón, cómo decirte de una vez cuánto te quiero Por eso canto arriba para vos Y a cuatro vientos, que lo escuche el mundo entero Cuánto te quiero, Peñarón, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero